Mami, temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Mami, temo la oscuridad, quédate conmigo Mami, temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Mami, temo la oscuridad, quédate conmigo No hay razón para temer a la oscuridad Es tu imaginación y se puede explicar Piensa algo mejor que te quite el temor A salvo estarás y se te olvidará Papi, temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Papi, temo la oscuridad, quédate conmigo Papi, temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Papi, temo la oscuridad, quédate conmigo No tienes razón para temer a la oscuridad Es tu imaginación y se puede explicar Piensa algo mejor que te quite el temor A salvo estarás y se te olvidará Nunca más voy a temer, a temer, a temer Nunca más voy a temer, estoy seguro Nunca más voy a temer, a temer, a temer Nunca más voy a temer, estoy seguro Eres muy valiente, qué admiración Cuando seas grande serás todo un campeón Ya duerme, hijo lindo, un beso te daré Que tengas dulces sueños, yo te protegeré Formis, ¿quién será la persona que toca la puerta? En la noche de Halloween Toc Toc ¿Quién es? Soy el cartero No, no lo eres, eres un zombie Lo puedo ver La puerta hay que cuidar Seguro zombies hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Seguro zombies hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Seguro monstruos hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar La puerta hay que cuidar Seguro brujas Seguro brujas hay El repartir El repartidor de pizza El repartidor de pizza No, no lo eres Eres un esqueleto Lo puedo ver La puerta hay que cuidar Un esqueleto hay Tocan con disfraz Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar La puerta hay que cuidar Un esqueleto hay Quieren engañar En Halloween vendrán Jajajaja ¡Barajaja!! Jajajajaja Jajajaja 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 Hola Farmys ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! ¡Mira! Los monstruos salieron y si solo estás a tus amigos llamarás Fantasmas que asustan saliendo de sus tumbas, el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire es frío, luna llena hay, enciende la luz o vampiros te morderán Las brujas cocinan y los zombies nos miran, ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Mira! Los monstruos salieron y si solo estás a tus amigos llamarás Un vampiro volando, hombres lobo cazando, ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡El aire es frío, luna llena hay! Enciende la luz o vampiros te morderán Las brujas cocinan y los zombies nos miran, ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Halloween! Hay un doctor raro, ¿quién puede ser? Estará ahí hasta el amanecer Hay un doctor raro, ¿quién puede ser? Estará ahí hasta el amanecer Él tiene varios instrumentos para hacer procedimientos Te consentirá primero, pero tu sangre beberá Doctor Drácula, Doctor Drácula En Halloween te buscará Doctor Drácula, Doctor Drácula Tengan cuidado, él puede hipnotizarlos con su mirada Sus grandes ojos te mirarán y así te va hipnotizar Sus grandes ojos te mirarán y así te va hipnotizar Revisará tu corazón, te alegrará, te cuidará Y muchos dulces te dará, pero al final te morderá Doctor Drácula, Doctor Drácula En Halloween te encontrará Doctor Drácula, Doctor Drácula Formes, deberíamos de irnos ahora mismo Formes, deberíamos de irnos ahora mismo ¡Cuidado! ¡La bruja está volando! Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará ¿Dónde estés te encontrará? ¡Corre ya! ¡Es Halloween! ¡Halloween! Miren, la bruja llegó y todos gritando están Miren, la bruja llegó y todos gritando están Tu barita, ella trae Si te toca tú, ya no estarás Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará ¿Dónde estés te encontrará? ¡Corre ya! ¡Es Halloween! ¡Halloween! Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están Su barita, ella trae Si te toca tú, ya no estarás Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará ¿Dónde estés te encontrará? ¡Corre ya! ¡Es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Suscríbete al canal! Llena una chica fantasma, detrás del cráneo en llamas, el reloj nos separa, esta noche prepárate. ¡Suscríbete al canal! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! La niebla persiste, espectros se persiguen, te escapas como puedes Bien, la luna se oculta y lentas se levantan las almas insepultas Terror, prepárate ¡Es Halloween! 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 ¿Has visto un murciélago con sombrero de bruja? ¿Un gato vampiro viste tú? ¿Qué es eso? ¿Viste un fantasma a comer pan con crema de maní? ¿O un lobo tomar una taza de té? ¿Quién? ¿Yo? ¿Has oído calabazas en el suelo rebotar? Tal como cabezas al rodar Si no has visto nada y no entiendes que hay aquí Hoy conocerás Halloween Esta noche es genial, momias vienen a escuchar A esqueletos toca el rock and roll Y los zombies llegan ya, brujas salen a volar De carbón, el cielo pintarán ¿Has visto un murciélago con sombrero de bruja? ¿Un gato vampiro viste tú? ¿Viste un fantasma a comer pan con crema de maní? ¿O un lobo tomar una taza de té? ¿Has oído calabazas en el suelo rebotar? Tal como cabezas al rodar Si no has visto nada y no entiendes que hay aquí Hoy conocerás Halloween Globos aúllan, monstruos groñen Tú os oye un lular ¡Qué olor! ¡Asco da! ¡Debe ser Halloween! ¿Has visto un murciélago con sombrero de bruja? ¿Un gato vampiro viste tú? ¿Viste un fantasma a comer pan con crema de maní? ¿O un lobo tomar una taza de té? ¿Has oído calabazas en el suelo rebotar? ¿Por qué quieren irse a bailar? Dulce o tronco, tú dirás Colosinas comerás Conocer Halloween ¿O conoce el Halloween? ¡Ah, sí! ¡Hola Farmies! ¡Conozcamos a la familia de Halloween! Papi monstruo Papi monstruo Drácula eres Te asustaré Te asustaré Toca la viola Papá Drácula da tanto miedo Mami momia Mami momia En vuelta estás No corras No corras No te comerás No te creo mami momia Pareces muy hambrienta Hermano zombi Hermano zombi ¿Acaso tienes hambre? Así es Así es Así es Quiero una mordida Ah, lo siento Debemos ir a otro lugar ¡Corre! Hermana bruja Hermana bruja Hermana bruja ¿A dónde vas? Blah, blah, blah Hay luna llena Ahora vuelvo Debo volar ¡Ah, mi hermana bruja y su escoba voladora! ¿No es todo un espectáculo? Bebé fantasma Bebé fantasma No puedo verte Mira atrás Me hallarás ¡Justo aquí! ¡Bum! La familia de Halloween Logra asustarme De nuevo Nos vemos después Con más canciones de Halloween ¡Adiós!